Siempre que te pregunto Es yo, te esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Es yo, te esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando O lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Es yo, te esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando O lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? 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 Aplausos